¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son las diferencias entre una semilla feminizada clásica y un autofloreciente? Las semillas autoflorecientes tienen un ciclo de vida mucho más fuerte que las feminizadas. El tiempo que se requiere desde que se germina la semilla hasta que se cosecha ronda los dos meses y medio. Las feminizadas no funcionan exactamente igual. Tenemos que distinguir dos ciclos en la planta, el periodo de crecimiento o periodo vegetativo y el periodo de floración. La principal diferencia entre las semillas feminizadas y las autoflorecientes es que las primeras solo florecen si se reducen las horas de luz que reciben. Es por eso por lo que en el caso de las semillas feminizadas clásicas o fotodependientes, el tiempo no se cuenta de la misma manera. Con las feminizadas nosotros controlamos el periodo de crecimiento a nuestro gusto. Es por eso que, en el caso de las feminizadas clásicas, los días se cuentan desde la floración y no por ciclo de vida, ya que éste dependerá de nosotros. Sabemos que te estarás preguntando, ¿entonces qué pasa con las autoflorecientes? Estas genéticas deben su rapidez a su herencia rudelaris, un tipo de marihuana originaria de Siberia que para adaptarse a las duras condiciones climatológicas ha desarrollado una gran velocidad en su crecimiento. La característica más importante de estas genéticas es que el salto a floración es automático, no se requiere de un cambio de las horas de luz que recibe la planta. Además, estas genéticas presentan algunas ventajas frente a las feminizadas clásicas. La primera es que no tendrás que preocuparte por la contaminación lumínica, debido a que no son fotodependientes. Y la segunda es que, dado que este tipo de planta tiene un periodo vital más corto, el riesgo de que alguna plaga infecte tu cultivo resulta menor. Las versiones feminizadas clásicas recompensarán vuestra paciencia con olores y sabores gourmet. Por lo general, los cogollos de estas plantas tienden a ser más densos, pues disponen de más tiempo para formarse. Ahora que conoces las diferencias entre las feminizadas clásicas y las autoflorecientes, elige la variedad que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!